Hoy se me antoja una tinga saludable. ¿Y qué tal esta hecha con calabacitas y zanahoria? Sofrio una cebolla rebanada, dos dientes de ajo picados, agrego chorizo vegano y lo apartamos. Sofreímos dos calabacitas rebanadas en tiras, una zanahoria también en tiras. Al cocerse agregamos una cucharadita de sal y pimienta en polvo. Vierto 350 mililitros de salsa de tomate y al hervir por un minuto agrego el chorizo y la cebolla. Mezclo. Agregamos un chile chipotle adobado. Al hervir agrego media cucharadita de azúcar y dejo hervir por un minuto más. Y ahora sí, a disfrutar de esta saludable tinga de calabacitas y zanahoria que queda mmm, 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 buenísima.